Música Son las de mi amiga Yo traía todo y ella y el Chucky ahí En el mercado y ya con Chucky Relájate hija, relájate Música ¡Hi babies! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes y a mi lado está Catalina Madriga ¡Ay! Ah, siquiera Catalina Es Luis Hernández que es aquí ¿Qué eres, amiga? Cuéntanos La patrona de ERA Es la patrona La patrona de ERA Salón Que es un lugar especial para todos nosotros Porque nos ayuda a vernos mejor y más bonitas ¿Qué haces de todo? Cuéntanos ¿Qué haces aquí en el salón? Bailo canto No, trabajamos todo lo de belleza Chicos, vengan cuando quieran un extreme makeover Algo medio radical, que se vean guapas Cuenten con nosotros Y decoloraciones, bases, depilación Todo aquí en el salón lo hacen Pero para eventos especiales Ejemplo, que ustedes se quieran draguear Se quieran vestir de chavas Luis les puede hacer todo Igual le hacen la cotización, le mandan mensaje Hacen agenda y pues ya Hoy tenemos un video muy especial Que muchas de ustedes, amigas Nos han estado pidiendo No hagas eso porque aquí está la grabadora, pendeja Estoy la patrona de ERA Salón Aquí nadie me controla Muchas de ustedes que han visto estos videos De que nos transformamos en otras mujeres Nos dicen ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo es que te hiciste esas caderotas? Y es algo que muy pocas chavas revelan O sea, que casi nadie dice Porque es como de... Que quede churpia Que ella la prenda la mala Y la verdad es que nosotras somos bien... Compartidas Compartidas Humildes Que le dicen No sé que humilde, pero sencilla sí Sencilla Pues tú que les puedes decir sobre el cuerpo O sea, que es lo importante de humildearse Que no sean codas chicas Hay que invertirle al cuerpo de nervios No es gran inversión En realidad lo único que necesitan es tiempo y dedicación Esto Paciencia para cortar Y que queden así con el cuerpo de Kardashian ¿Cómo hacerte el cuerpo de una Kardashian? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a diseñar aquí? Este, pues hay que hacer el cuerpo en forma Vamos a hacer las pompitas, las piernitas Un poquito de busto Porque pues cuerpo de hombre hay que volverlo femenino Entonces tenemos que proporcionar las medidas El cuerpo de reloj de harina Así como yo Como de oruga Como la vez de Belinda Quedé increíble, amiga Sí, increíble La vez de Belinda quedé así Todos los de seguridad acá están chulados ¿Cuánto te salió el jugo? Pero pues ya Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy? Súper sencillo, hay que conseguir un relleno Normalmente los venden por metro y así Porque Alexa nos trae de acá Eso Ustedes ignoren la armada, así lo venden, o sea que uno tiene que cargar ¿En serio con esto nos vamos a hacer el cuerpo? Bueno, es correcto, de aquí salen tres pa Unas tijeras, una vezito para recargarnos y mucha paciencia Tenemos que tener las medias suficientes para que no se note el truco Porque si no luego por ahí nos falta la envidiosa que dice Ay, traes ahí la esponja blanca que es de este color De cinco a seis medias Y hay que comprar unas medias que son como las que usan las personas con varicero Ok Que son más oscuras, son más gruesas Pues vamos a empezar A ver, vamos a empezar Esta es esponja En este caso nosotros ya tenemos un molde Pero cuando ustedes en su casa no tienen un moldecito Lo que van a hacer es más o menos tener en mente la proporción que quieren Vamos entonces a necesitar un lápiz por ahí producción Vamos a usar unos óvalos, no sé si alcanzan a ver Es una nalga, miren Oh O sea, debemos ser conscientes de nuestro cuerpo Qué medidas de estatura tenemos y sobre de eso es que a dónde trabajar Por ejemplo miren esta es para una chica que bueno mida un 85 Y pues alta azul Ok Y estas son para alguien chiquita como Damián Pero como ella quiere ser una, pues entonces vamos a cambiar Ya tenemos marcada nuestro patrón de las pompis No sé si les alcancen a ver, bueno Esperemos que si no imaginen celas Ahora vamos a hacer, bueno un guarachito Que es la unión de nuestra pierna De la parte alta a la parte baja Es lo que yo diría que son como chaparreras ¿no? Sí, las vamos a chaparreras que dice Damián Obviamente tienen que ser en proporción al tipo de traje que van a usar Por ejemplo estas que son muy largas llegan hasta donde es la rodilla Y es ideal para pantalones o cuando vas a usar un vestido muy pegadito De color de sirena o algo así Si van a usar una falda obviamente tiene que ser una proporción más corta Como la mitad para que tengan esa alusión Pero miren si se fijan una parte es más angosta y la otra se va encanchando Porque tenemos que unirlo a los circulitos que vamos a hacer en las pompis Para que te vea de esta forma como uniforme y no puedas que sea ahí mochada Y que te pusieron más del guayacol Para las pompis es como forma medio de huevo medio circular un poco Y para la parte de la cadera y chaparrera en forma de huarachi Sí, un huarachito, una parte más angosta y la otra más abierta Le roban el brasier a la mamá o la hermana Y de una vez le vamos a agarrar la forma de la copa Ah, de la copa Por cierto también creo que puede aplicar No nada más para cuando quiera hacer la formación de chico a chica O sea creo que también las niñas cuando vayan a eventos o así Se pueden hacer como un relleno ligerito Que les de la silueta que se va más proporcional a su cuerpo También está lindo que tienes la vista de graduación De repente te ven una cuerpada y dicen ¿Cómo le hizo esta? Mana, aquí tienes la solución, aquí la tienes Aquí está Adri, hola Adri Hola, yo soy la jefa de la jefa Eso Todas son gerentes de aquí Ya tenemos cortados nuestros patrones Traten de que la forma sea lo más uniforme posible Porque si no van a quedar con el cuerpo de mi casa Así como mi comadre Sí Un cúter para desgastarlo Obviamente nosotros escogimos una medida de 2 pulgadas No me acuerdo No me acuerdo de 2 pulgadas Es gruesa Para que con una sola medida tengamos el cuerpo ancho Y si no cuando compran esponjas delgadas Cuando es más compacto necesitamos ponerle más uniones Por ejemplo aquí no se alcanza a ver pero miren Tienes una, dos, tres partes Y esta pues con una sola Ya nos da Simulemos que son dos caras Una de las caras la vamos a desgastar en forma diagonal Entre más desgastado esté la unión Más natural o compacto se va a ver Entonces primero vamos a cortar el exceso Para no batallar Y así nos vamos por toda la orilla Vamos a hacer un regalero Inestúpido Si no le está quitando nada ya No es estúpido Mira tienes que desgastar, desgastar Desgastar Esta es una lucha Y dice ¿Cuánto por hacerme el cuerpo? Y te dicen 1500 y tú ¿por qué tan caro? Perra pues porque no lo quieres hacer tú y son 5 horas Y además esto te dura como ¿cuánto? ¿Cuánto te dura ya? Hay horrores y eres cuidadosa, o sea 3 años O sea a las cosas no le pasa nada Hacemos un taquito ¿Ven? Si se siguen hay que amaldarlo un poquito hacia dentro de las uniones Vean, vean esta, vean el acabado de esta que ya no se ve que se hagan los tijerazos Se ve más finita A comparación, no sé, de esta que está toda con los dientes así Y esta ahí va, esta ya tiene un poco más de forma Entonces nosotros vamos a seguir trabajando Y ahorita van a ver cómo se van a aplicar Cuerpo de neve Y nosotros también nos vamos a arreglar Cuerpo de neve Cuerpo de neve Cuerpo de neve Cuerpo de neve Así de que en unas horas Y vean ya Esperen la segunda parte Porque de aquí vamos a armar otro video Así que esta historia continuará Y si ustedes la quieren ver Pues ya saben, suscríbanse al canal Nos vemos Y muchas gracias Y muchas gracias a ellas por la peluca Estuvo hermosa Y vean cómo se ve radiante Bye Bye Chau Chau